Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Armand, actor, locutor, actor de doblaje, voice talent, multi... Voice talent, multiple choice y multi-back story. Y estoy aquí hoy en Audio Class para indicarles tres errores típicos cuando uno trabaja con la voz y recién está comenzando. Error número uno. Una voz linda, una voz grave, seductora, no hace a un buen locutor. No se presenten así. Para los que recién empiezan cuando se presentan a un casting, una audición o algo, por favor no se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Domínguez, soy locutor. Porque queda muy feo. Uno le dice, sí, sí, ya sé, no es necesario que vos me pongas voz de locutor. No, 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 pero yo hablo así. Está bien, me imagino que en la casa con la familia cuando se levanta a la mañana no empieza a... ¿Qué es, mi amor? Son exactamente las 17 horas 3 minutos en esta mañana maravillosa plena de sol con 25 grados de temperatura, con nubosidad variable y vientos del este. No, van a quedar muy mal. Sean ustedes, sean genuinos. Siempre que sean genuinos les van a abrir las puertas, van a ser bien recibidos. Por lo tanto, tener una buena voz no significa ser un talentoso o ser un gran locutor. Siempre tengan en cuenta que una buena voz es la que sabe expresar algo, es la que sabe contar algo. Y puede ser cualquier cosa, hasta un manual de un producto. No necesariamente, esta función es útil para calentar el horno rápidamente. Simplemente sean más ustedes. Esta función es útil para calentar el horno rápidamente a la temperatura seleccionada, activando temporalmente el calor por convección. ¿Vieron que suena mucho mejor? No tengo que decir, activando el calor por convección. Que en alemán antiguo significa error número 2. Equivocarse es parte del trabajo. Cuando están leyendo algo y se equivocan, trastabillan porque errar es humano y es parte del trabajo, no se queden en el error. Y si siguen leyendo, no queden pensando tampoco en el error. Nunca vuelvan atrás, siempre hacia adelante. Esta función es útil para calentar el horno rápidamente a la temperatura seleccionada. Eso es continuar. Después se puede corregir lo otro. Pero si uno se queda, esta función es útil para calentar el horno... Esta función es útil para calentar el horno... Y lo más probable es que se vuelvan a equivocar 2, 3 o 4 veces seguidas. ¿Por qué? Porque la cabecita se queda enfocada en el error y no en continuar diciendo lo que uno tiene que decir. Van a quedar en ridículo si y solo si intentan ser alguien que no son. En general, cuando se buscan voces y hacen pruebas de voces, lo que están buscando es originalidad, es algo nuevo, es algo distinto, Es algo único, algo que no hayan escuchado nunca Algo que no sea común Así que lo que no tienen que hacer Es tratar de imitar a nadie o parecerse a nadie O hacer una locución o un acto imparecido a Sean ustedes mismos, sean genuinos Es ahí donde van a poder encontrar Los que buscan la voz La voz que necesitan para lo que quieren anunciar Muy bien amigos, espero que tengan en cuenta Estos tres errores que les he señalado A la hora de trabajar A la hora que lo llamen de algún casting Alguna prueba de voz o lo que sea Esto es muy importante Para poder comenzar a trabajar con la voz Y recuerden, comenten aquí abajo Compartan hacia todos lados Y suscríbanse también aquí abajo Soy Marcelo Armán, aquí en Audio Class Desde Argentina, para todo Latinoamérica Y para todo el país de habla hispana Nos vemos pronto Gracias por estar aquí Pero ¿por qué me despiden de nuevo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video